nuevo juego, aquí nos cayeron, vamos a ver que agarramos aquí, a ver que nos paga 15 juegos, 1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Y no nos ha pagado nada Ya llevamos 12 juegos y no nos ha pagado nada 14 juegos y no lleva nada El último juego Nada Tercer juego y no nos ha dado nada ¿Si me dan unas limonadas por favor? Muchas gracias Muchas gracias ¿Si? 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 Qué gracioso ¿Si? ¡Se se está en blancos! Como tiene un vino! ¡Suscríbete al canal! en el taller uno de 6 grifas en el taller uno de 5 grifas en el taller uno de 5 grifas